El agradecimiento a Dios por habernos mostrado una buena forma de estructurar el mensaje. Así que pedimos que Él nos muestre a cada uno, que os muestre cómo estructurar el mensaje. Una predicación evangelística, mira, yo sigo aprendiendo y llevo más de 30 años predicando de forma evangelística en la calle con cajón, ya siete años, aunque llevamos nueve. Los primeros dos solo repartimos folletos y todavía estoy aprendiendo muchísimo sobre la predicación. O sea que no termino, este es un pozo sin fondo, podemos seguir mejorando. Pero os voy a dar la introducción hoy de cómo estructurar un mensaje evangelístico. Como habéis visto o algunos lo han hecho, cuando nos subimos a la caja, tenemos un objeto o contamos una historia y predicamos de cinco a ocho minutos y bajamos. Y ya hemos predicado el evangelio. Cuando fuimos, cuando nos invitaron a ratones colorados con Jesús Quintero hace dos años en el sur de España y en Sevilla, en el programa de televisión, pues nos dijeron que teníamos que llevar la caja roja y predicar una de esas parábolas, decía Jesús Quintero. Entonces, después de la entrevista, él me dijo, pues ya quiero que prediquéis con traducción del español al inglés, con traducción, uno de los mensajes que escuchamos cuando estuvimos en Madrid. Digo, vale, ¿cuánto tiempo tenemos? Digo, ¿cuánto tiempo tarda? Digo, cinco minutos. Dice, oh no, esto es mucho, eso es mucho tiempo. Si predicas cinco minutos ya no sale nada en el programa. Digo, ¿cuánto tiempo tengo? Dice, dos. Digo, vale, dos. Y predicamos el mensaje del principio hasta el final con traducción y llamado en dos minutos. Así que se puede. Bueno, dos minutos, diez segundos. Dos minutos, no, pasamos diez segundos. Empezamos. Entonces, la predicación, me encanta. En primer lugar, sugiero que compres ese libro, Ninguna vergüenza, que es una guía para los evangelistas que predican la cruz. Nuestra predicación tiene que estar basada en la cruz. No en la necesidad necesariamente del hombre, sino la necesidad que tenemos delante de Dios. Basado en la cruz. Lo que ya hemos explicado aquí. La mala noticia, la cruz y la buena noticia. Este es nuestro mensaje evangelístico. Así que tenemos aquí las doctrinas de la cruz. Todas esas fichas que veis en pantalla, tenemos aquí un paquete de fichas que también son chuletas. Esto sí es una comida. ¡Buah! Esto sí es una comida de verdad. Esa es pura carne, lo de la doctrina de la cruz. No es nada flojo, pero es algo que puedes entender. Todos aquí podemos empezar con esto. Esta es una introducción a lo que es la doctrina de la cruz. Otra palabra teológica es la expiación. ¿Qué es lo que Cristo hizo en la cruz para el ser humano? Habla de siete doctrinas. No vamos a hablar de ellas. Ya hemos hecho talleres muy largos en cuanto a esto. Pero la justificación, regeneración, en nacer de nuevo, hechos santos, la redención, rescate, la reconciliación, acercar el hombre a Dios y la propiciación es cuando Dios quita la ira. Si eso te suena chino, pues es importante. Aquí tenemos en este paquete que vale cinco euros todas las definiciones de cada doctrina, versículos y objetos que puedes usar para la predicación basado a una doctrina. Pablo dijo que cuando llegó a Corinto, dijo, yo no he venido con palabras persuasivas, sino que solo he conocido a Cristo y a Él crucificado, que es el poder de Dios, decía en uno versículo más tarde. Así que si queremos que el poder de Dios nos acompañe en la predicación, es muy importante basar nuestra predicación en la cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es lo que yo prediqué hace un momento cuando tenía yo la cruz detrás. La cruz es ampliar y explicar una de esas doctrinas. Número uno, elige o bien el objeto o la doctrina que queréis predicar. Voy a usar un ejemplo. Vamos a usar el ejemplo de la reconciliación. Reconciliación significa acercar. El versículo en el Antiguo Testamento dice, hay una división que habéis hecho entre el Padre y vosotros, que es un muro, un muro, una, o sea, vuestra iniquidad, vuestro pecado. Estamos separados de Dios, habéis visto el famoso dibujo de un, de como dos precipicios y en medio como un abismo y pones una cruz para conectar, para poder cruzar de un reino a otro reino. Esa es la reconciliación. Reconcilias, te reconcilias con el Padre. Vale, si yo quiero hablar sobre la reconciliación, eso va a ser mi, ¿qué es lo que Cristo hizo en la cruz por ellos? Pues ha, nos ha acercado a Dios, ha quitado la barrera para que podamos tener amistad con Dios. Esta es mi doctrina. Siguiente, que tengo que elegir mi objeto. En este caso, yo voy a usar el objeto del muro que está abajo, porque eso me habla de la separación. Vale, entonces hablo del muro. Ahora, ¿por qué elegimos objeto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué ilustramos el mensaje? Una de las razones por qué usamos objetos en la calle es porque la gente lo recuerda. De verdad, es súper importante y piensa un poco en Jesús, la manera en que Él predicaba. Siempre usaba ejemplos, objetos. Les hablaba de la perla, les hablaba de la moneda que se perdió, les hablaba de la oveja y cosas de estas que a sus discípulos pues lo recordaban. Y nosotros usamos objetos en la calle porque la gente cuando nos ve primero dice, mira, qué cosa más rara. Alguien subió de una caja roja con un objeto. Y nuestros objetos, algunos son bastante raritos o muy especiales. Y yo, por ejemplo, suelo usar un salvavidas grande. Entonces piensan, ¿qué mujer más loca arriba de una caja con un salvavidas? Entonces, y usamos otro tipo de objetos. Pero la importancia de ilustrar un mensaje, de tener esto, es porque la gente lo está viendo, le atrae. Más que una sola persona hablando en la caja, pues está bien. Pero alguien usando un objeto, pues la gente se acerca y dice, tal vez me quiere vender algo. Y hasta lo que, a veces quieren comprar lo que tenemos en la mano. No, no lo estoy vendiendo. Solamente te quiero decir algo. Y otra cosa que nos ha pasado con los mensajes ilustrados es que la gente que escucha el mensaje y lo está viendo, lo retiene. ¿Sabes la importancia de utilizar la visión? Porque lo retiene. Y después de un año ha venido gente y dice, hey, yo os conozco. Yo os he visto una vez, hace un año pasé por aquí y vi a alguien con una balanza. Y sí, estaba Jacob predicando con una balanza, hablando sobre la justificación, las cosas buenas, las cosas malas. La persona se acordaba de todo el mensaje después de un año. Entonces, es importante ilustrarlo, de verdad. Y otra de las cosas que vemos también de importancia es contar una historia. Cuando tienes un objeto, pues tienes, la gente ya está mirando tu objeto. Pero si cuentas una historia, es que de verdad los enganchas. Nos encantan las historias. ¿Por qué la gente va al cine? Pues porque le encantan las historias. Cuando eras pequeño, ¿verdad? Que le decías a tu abuela, ay, cuéntame otra vez el cuento de Caperucita Roja. No sé cuál te contaban. ¿Cuál? Y otra vez, y nos encantan las historias. Entonces, la gente se engancha, te ve con un objeto y empiezas a contar una historia que tiene relación con ese objeto. Y de verdad, tiene muchísimo efecto. Lo hemos visto por muchos años. Te lo recomendamos. Ahora, nosotros tenemos allí un cuarto. Si no habéis visto nuestro local, ni tenemos otro que está pegado al lado, que tenemos nuestras oficinas y una. Tenemos un cuarto solo para objetos. Y tenemos casi 100 objetos dentro de este cuarto. ¿Por qué? Porque cada uno usamos objetos distintos. Y Dios nos da mensajes, nos inspira con ideas de cómo usar diferentes cosas. Así que si no sabéis cómo usar los objetos, podéis entrar también en la página web de On The Red Box. Y tenemos ya un libro que antes vendíamos, un libro azul, que se llama Mensajes Ilustrados. Y allí entran 30 mensajes con objetos y que podéis usar eso para empezar. Muy bien. Luego tenemos, una vez que he elegido la doctrina, vamos a usar la doctrina de la redención. Que Cristo rompe las cadenas de pecado, del diablo y del mundo en nuestra vida. Ya hemos elegido nuestro objeto. Vamos a usar cadenas de verdad. Siguiente punto es, como ya hemos aprendido, apuntar al corazón de los oyentes en la calle. Usando la eternidad y la ley. La eternidad, lo más rápido posible, yo les voy a llevar al juicio. Mira que las cadenas tal y cual y que nos amarran. Y luego yo digo, mira, algún día, algún día después de nuestra estancia aquí en la tierra, vamos a morir. Ya he entrado en la eternidad. Ya he hablado de la eternidad. Y en ese día Dios nos va a juzgar. Y si somos culpables delante de Él, encadenados con toda nuestra porquería, Pues nos va a salir muy mal. Luego voy a hablar de la ley. Vamos a ver que si nosotros vamos a salir bien o mal en ese día. Hablo directamente del juicio y luego a la ley. Y paso durante la predicación, yo hablo de los mandamientos. Ahora, específicamente, ahora tengo que desarrollar la mala noticia, como hemos aprendido. ¿Cuál es el mensaje evangelístico? La mala noticia, la cruz y la buena noticia y el llamado. Pues aquí es lo mismo. Ya tengo mi doctrina, la redención. Lo voy a desarrollar usando unas cadenas. Voy a hablar de la eternidad y la ley. Y luego entramos en lo que son las malas noticias. Maritza, solo repasa porque ya las hemos escuchado. Como estábamos usando cadenas. Gracias. Entonces, nuestra realidad como pecadores solo es recordar a la gente. ¿Te acuerdas que cuentas la historia? Y en este caso es redención. Y estamos diciendo somos esclavos. La historia ya los va guiando a lo que estás hablando. Una historia interesante sobre, por ejemplo, en los tiempos de la esclavitud. Y después de que estás hablando de las malas noticias, las enfatizas. Y dices, mira, esto es lo que está pasando. Somos esclavos. Y empiezas a decir, somos esclavos a la mentira. Somos esclavos al robo, como estaba diciendo Mauricio. Somos esclavos a tantas porquerías. Y no podemos ser libres. Y aunque queremos decir cada mañana, no, ahora voy a ser una buena persona. Al final del día te das cuenta que no, que sigues exactamente igual o peor. Porque entre más lo pensaste de ser una buena persona, haces todo lo contrario. Esa es nuestra naturaleza de esclavos. Y le remarcas su problema. Y lo que va a pasar al final. Eso es súper importante. Tú dices, eres esclavo a todas estas cosas. Aquí en la tierra. Pero cuando mueras, viene algo terrible. Porque tu esclavitud aquí en la tierra te va a eternamente condenar al infierno. Eternamente en un lugar separado de Dios. Por toda esa esclavitud que viviste aquí en la tierra. Serás condenado y pasarás la eternidad en el infierno. Y remarcar esas partes son súper importantes. Ahora, cuando hablamos de la mala noticia, sígueme aquí. Cuando hablamos de la mala noticia, en el otro taller hablamos de toda la mala noticia. Que son malísimas noticias. En la predicación, no vas a derramar toda la mala noticia sobre el público. ¿Vale? Los matas. Es terrible toda la mala noticia. Vuelve hacia atrás, Mau, a una de las preguntas. Esas son las malas noticias. Culpables, muertos, pecadores, esclavos, enemigos y hijos de ira. Eso es el conjunto de toda la mala noticia. Ahora, yo he elegido una doctrina que yo voy a predicar en la calle que habla de la esclavitud. Así que yo voy a limitar la mala noticia a lo que es esclavo. Que somos esclavos. Yo no tengo que hablar de que somos hijos de ira, que estamos muertos. Eso ya es otra doctrina. No compliques la cosa. Concéntrate en la esclavitud delante de Dios. Y delante de Dios, pues, seremos juzgados. Hablas del juicio. Hablas de, ¿entendéis la cosa? Porque si tenemos que mencionar todo, se convierte en un mensaje súper largo. Y ya, y sobrecargas ya a los oyentes. Una cosa. Pero ya hemos llegado, después de desarrollar la esclavitud. Ya se ve en su peligro de ir al infierno. ¿Ves esa parte a la derecha? La cruz. Pues, ahora sí, es cuando ya explicamos la cruz. Ahora digo, pero si no queréis ser esclavos más. Así que tengo una buena noticia sobre esta caja roja. Así que cada vez que venimos aquí, compartimos algo de la mala noticia. Pero siempre terminamos con la buena. Y la buena noticia es que hace dos mil años, Dios viendo nuestra situación. Que es esclavos al pecado y esclavos a esta sociedad. Esclavos a nuestras propias pasiones. Y esclavos al mismo mundo y al diablo mismo. Cristo vino a esta tierra. Dios descendió a esta tierra y se vistió de hombre. Y vivió una vida perfecta. Que no vivió bajo la esclavitud. Él siempre obedecía a Dios en todo. Y al terminar su vida, se subió a una cruz. Y ya explicas la cruz, ¿no? Y que Dios, Dios mismo, puso todas las cadenas tuyas sobre el cuerpo de Cristo. Y luego Cristo murió por el pecado y la esclavitud. Las cadenas tuyas. Y cuando Él resucitó de la muerte, pues liberó, o sea, liberó a todas aquellas personas que están dispuestos a. Y luego les hablas de la siguiente parte. O sea, que ya ahora hablas de la cruz. Y la buena noticia, Marisa. Cuando ya presentas la buena noticia, entonces les dices lo contrario. ¿Qué va a pasar? En este caso estamos hablando de la esclavitud. Y la buena noticia es que Él nos vino a libertad. Si estamos hablando de esto. Somos esclavos. Él vino a hacerte libre. Y se lo cuentas. Cuando ya les presentas a Cristo en la cruz, derramándose gota a gota, dices, pero ¿sabes qué? Él murió porque te estaba mirando a ti, porque te estaba mirando esclavo como eres. Y murió en la cruz para hacerte libre, para que ya no tengas que vivir igual, para que no tengas que seguir haciendo lo mismo que haces cada día. Para que no tengas que sufrir tu mente y con tus actos depravados. Ya no tienes que hacerlo. Y empiezas a decir la buena noticia. Cristo te hace libre. Pero ¿cómo puedes ser libre? Y se lo presentas. ¿De qué manera puedes ser libre? Cuando le dices, tienes que poner tu fe en Jesucristo. Por tus fuerzas no puedes ser libre. Por tus fuerzas no lo podrás lograr jamás. Necesitas poner tu fe y tu confianza en Jesucristo. Pedirle perdón de corazón. Arrepentirte sin arrepentimiento. Y eso es súper importante. Sin arrepentimiento no hay salvación. Es arrepentirte de corazón y pedirle a ese que murió en la cruz que te haga libre. Y yo le dije anoche a una chica, pídeselo. Clama desesperadamente y él te escucha porque él escucha a los que le claman. Y le dije clama, él te va a hacer libre. Y lo más bello, te va a hacer libre. Y después cuando mueras tendrás el cielo. El cielo para ti, en donde está él, él te dará libertad aquí en la tierra y con esa libertad podrás, cuando mueras, entrar a su presencia. Estará el abogado de abogados. Y él va a decir, entra en mi cielo porque yo te he hecho libre. Entra en mi casa, ya no eres esclavo. Así es que las buenas noticias son súper importantes que las vemos utilizando la doctrina, declarando lo que él hace en la cruz. Lo que ya hizo y lo que demanda de ti. Y no olvides que si vas a hablar del infierno, no olvides de hablar del cielo. Claro, si ya has dicho que el infierno es un sitio de fuego y que no hay salida, pues habla del cielo. Son buenas nuevas. Que si tú te arrepientes hoy y corres a Cristo y depositas tu fe en él, pues él no solamente está dispuesto a romper toda cadena, toda esclavitud en tu vida. Te hace inocente delante de Dios, pero si tendrás la eternidad en el cielo. Habla del cielo. El cielo es un lugar donde no hay muerte, donde no hay lágrimas, donde tendremos cuerpos nuevos y glorificados. Podemos pasar la eternidad con Dios y reinaremos con él. Mira que podemos comer y habrá un árbol de la vida. Bueno, lo que tú quieras, lo que tú sabes del cielo, tú hablas del cielo. Entonces, la urgencia al final, hay, como ha dicho Marisa, el llamado es arrepentimiento, fe en Cristo. Y antes de terminar, ponle un poco de urgencia. Y si mueren esta noche, yo no, eso lo haré ya cuando sea yo mayor. Mira, no esperes hasta mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Nadie tiene el día de mañana garantizado. Y ponle urgencia. Hazlo hoy, hazlo hoy. Y luego, la oración. Ahora, la oración, simplemente, este es mi punto de vista sobre la oración. Para mí es, una persona, una persona se convierte cuando cree. ¿Vale? Cuando el corazón cree, también se arrepiente y salvo. No hay una oración mágica para ser salvo. Pero muchas veces yo les enseño cómo orar. Digo, si queréis hoy hablar con Dios, pues entonces tú dices, Dios, mira, yo, mira, mira, mi vida está llena de cadenas. Yo sé que soy culpable delante de ti. Yo no quiero vivir más así. Así que yo pido que vengas y que, y gracias a Cristo por lo que, entonces yo les doy un ejemplo de una oración. Pero mi idea no es que repitan oraciones. Y os digo por qué. Porque, en primer lugar, no es bíblico. Repite conmigo esa oración. Eso no está en la Biblia. ¿Vale? Jesús no tenía que hacerlo ni los apóstoles. Así que si tú predicas o compartes de tú a tú, de forma correcta, el Evangelio, sabrán qué decir. Ellos no les tienen que decir qué es lo que tienen que decir. A uno que se ahoga, si tú le lanzas un salvavidas, ¿verdad? Ellos no te van a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer con el salvavidas? Pues agárratelo. ¿No? Pues no tengo que bajar al agua y poner sus manos sobre. No, mira, si tú has explicado bien la mala noticia, la cruz y la buena. Dice, pues ahora clama a Dios. Pues, ¿qué le digo? Pues, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga en tu vida? Pues, que me perdone. Pues, díselo. No me tiene que seguir a mí. ¿Entendés la idea? Entonces, la predicación es la misma. Yo les digo más o menos cómo hablamos con Dios, porque muchas veces hay gente aquí que quizás tiene un trasfondo de que para ellos rezar es un Padre Nuestro, un Ave María. Entonces, habla con Dios y dice, bueno, Padre Nuestro, ¿qué tal? No, más que eso. Eso está genial, pero no, más que eso. Entonces, yo les explico. ¿De acuerdo? Cuando ya hemos terminado la prédica, ya han pasado los cinco, seis, siete minutos, tenemos lo que es la cruz. Predicamos nosotros la cruz. Empezamos abajo con la doctrina, luego el objeto, eternidad ley, a la izquierda, malas noticias, luego en medio la cruz, luego la buena noticia, arriba de todo el llamado. Cuando tú ya preparas un mensaje, ten en cuenta estas fichas, ¿vale? Como he dicho que tenemos aquí todo preparado y una hoja online para rellenar y eso te ayuda a hacer, pues es un esqueleto donde poner ya la carne de tu mensaje.